Este video es un breve anuncio para las personas que además de disfrutar el contenido de los videos también disfrutan de los artículos de Boot Black que ofrezco aquí en el canal. Recientemente he agregado unos nuevos artículos al catálogo de los cuales te voy a compartir a continuación una breve descripción de cada uno de ellos. Uno de los nuevos artículos agregados a la lista es el Boot Black Shoe Polish. Realmente este no es un artículo nuevo en sí mismo. Este es un artículo que ya había traído anteriormente. Sin embargo, esta fue una cera tan popular que prácticamente se agotó en muy rápido. Por lo tanto, ahora a partir de este momento esta cera ya se encuentra de nuevo disponible para las personas que quisieran probar esta cera de Boot Black. Otro nuevo artículo agregado a la lista, al catálogo, es este frasco llamado Leather Cure. Leather Cure, en resumen, este es un producto que sirve para cuando vives en un ambiente en el cual el moho ataca los artículos, los mejores artículos de cuero de tu colección. Este artículo sirve para eliminar completamente el hongo o la bacteria que produce el moho. Y el otro nuevo artículo agregado a la lista es el High Shine Cleaner. Este lo que realiza su principal función es eliminar el acabado de espejo. Cuando el acabado de espejo ya se encuentra cansado, se rayó o simplemente ya no deseas, ya no quieres más el acabado de espejo, esta crema es la indicada para eliminar completamente el acabado de espejo. Como te comentaba, este video es meramente pues para presentarte estos nuevos artículos que estoy agregando al catálogo. Si tienes alguna duda respecto a alguno de ellos, con todo gusto puedes escribirme por medio de mensaje privado en mis redes sociales. De todas formas, con el paso del tiempo voy a estar publicando videos específicos respecto de cada uno de ellos. Videos tutoriales de cómo utilizarlos, así como las características de alguno de ellos. Sin embargo, reitero, cualquier duda que puedas tener respecto a cualquiera de ellos, con todo gusto puedes escribirme mensaje privado en mis redes sociales. Por cierto, si después de mirar este catálogo estuvieras interesado en cómo realizar una limpieza completa a los zapatos de principio a fin, en ese caso te voy a compartir a continuación un video en pantalla para que conozcas el procedimiento completo de limpieza a un par de zapatos de cuero. Te invito a que lo mires en la pantalla que voy a compartir a continuación.